Pérdida de un ser querido, combinado con las actividades empresariales. Lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital número 700. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, ya saben. Y hoy estamos un viernes más, viernes 21 de mayo del 2021 y hoy es el blog número 7. Qué interesante, ¿no? Este blog tiene, o este podcast tiene el número 700, 700 y el blog 7. Pues bueno, algo será. Ya saben que los viernes hablamos del videoblog de Katia, es decir, Katia como CEO de la agencia en katiaman.com. Y pues también como persona, les cuento de manera genuina, transparente, pues las cosas que me han pasado en esta semana. Así que pues bueno, hoy quiero arrancar con una nota muy, 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 muy personal. Y es bueno, primero dar millones, pero millones de gracias a todos aquellos familiares, amigos, colegas, clientes, que se han volcado a darme su sentido pésame por la muerte de mi padre, que fue el viernes anterior. Y que pues no me esperaba, no me esperaba tanto cariño de las personas. Esto, bueno, entiendo que parte de tener esta comunidad siempre activa a través de las redes sociales, llamadas, whatsapp, en fin. De muchas formas me hicieron llegar sus cariños, sus sentimientos de solidaridad. Y quiero aprovechar aquí un poco para hacer, digamos, porque es parte, ¿no? De como una mujer, como ser humano, como CEO. Sí que cuando tú tienes relaciones familiares, relaciones con cualquier persona, esto te puede afectar para bien o para mal dentro de tus acciones empresariales. Y en realidad les puedo mencionar que si bien es cierto que fue un golpe para mí, la pérdida de mi padre, pero no fue un golpe tan fuerte como mucha gente pensó. Porque lastimosamente, y digo lastimosamente, no tuve al final una relación muy estrecha y cercana con mi padre. De hecho, yo no lo veía hace seis años. Como dije ya en una mini historia en redes sociales, no fue porque yo no quise, sino porque pues las situaciones se dieron así. Y en forma general, pues bueno, mi padre tenía antes otros hijos de otro hogar y nosotros éramos como de su segundo matrimonio. Y por obede circunstancias, él volvió a su primer matrimonio y esto hizo que él se alejara un poco de nosotros. Y bueno, esta, digamos, como les digo, esto que les comento de manera muy, muy personal, tampoco es que yo tuve una niñez muy, digamos, bonita, como han tenido muchas otras personas de esa suerte. No voy a hablar de nada, pues digamos, porque ¿qué les puedo decir? No voy a hablar de cosas negativas, más bien yo quiero quedarme con el recuerdo de lo bello y lo positivo que me dio mi padre. Y esto fue el estudiar mucho, el ser consistente, el ser, el prepararme, el no depender de nadie, el ser responsable en mi trabajo. Yo creo que son los, el ser alegre, son los legados que tengo de él. Y con eso positivo nos vamos a quedar, a pesar de que en forma general y entre comillas, no fue una persona a la cual yo diga, pues, admiro al 100%, porque, bueno, como todos también tenemos cosas negativas. Y eso sí produjo en mí una infancia muy complicada, muy, muy complicada. A algún momento, no sé, de hecho me lo han pedido, no sé si algún momento saque algún detalle de cómo fue, cómo fue Katiamán desde sus inicios, desde la niñez. Porque yo considero que las cosas que te pasan de niña sí o sí afectan al futuro, ¿no? Entonces también yo en la Katia de niña, al tener bastantes problemas familiares o vivir en un, digamos, un lugar disfuncional, no multifuncional, disfuncional, pues hizo que crezca con muchas inseguridades, muchas dudas. Pero que, bueno, a la larga ya cuando eres adulto, tú no puedes echar la culpa de lo que hicieron o no dejaron de hacer tus padres o tus círculos cercanos, sino que tú tienes el poder de crear, y con esto nos vamos a quedar, con el poder de crear las cosas, de tomar las riendas de tu vida y eliminar todo lo negativo que tienes y ponerte en lo positivo. Así que, pues, bueno, eso les quería comentar y, bueno, para no cansarles más con temas personales míos, que me pareció interesante compartirles esta parte porque, ya digo, si bien es cierto, esto no me afectó mucho porque, sin duda, porque lo que les comento, por temas de lo que viví yo en la infancia de niña y también por lo que al último, pues mi padre ya falleció de 83 años. Así que, pues, tampoco, digamos que todo el mundo ya espera que una persona de esa edad pueda fallecer, ¿no? El tema es que yo hace seis años no tuve contacto con él. Entonces, no me impactó tanto como mucha gente pensó, lo cual no pasa así si es que fuera con mi madre. Mi madre igual es una, ella sí es una mujer que ha estado muy pendiente de mí, preocupada y todo. Entonces, sería otra la situación, ¿no? Que tuviera de pronto un glúton muy fuerte y que de pronto sí me afectaría, que es lo que hablábamos, que como seres humanos te afectan situaciones personales con tus actividades profesionales empresariales. Bueno, y volcándonos al tema profesional o empresarial. Bueno, dentro de mis actividades, ¿qué les puedo decir? Para variar siempre son una locura de cosas. Me he pasado optimizando y me falta, les puedo comentar que me falta mi perfil de LinkedIn. Aquellos que me quieren visitar pongan katiaman.com y lo van a encontrar o entren a LinkedIn y busquen Katia Aman, ¿sí? Y, pues, el tema es ir actualizando con las experiencias, las habilidades que tú tienes para que las personas puedan ver cuando visitan tu perfil todas esas experiencias. Si no he contado cómo yo hice esto o yo tengo el título de algo, que esto normalmente pasa, que esto también lo hemos hablado cuando hacemos mentorías en LinkedIn, sino contado en estas, cómo tú podrías aportarle a aquella persona que podría necesitar de esas experiencias tuyas, ¿sí? Por eso no nos vamos a enfocar en títulos o que ocupas. Ah, yo soy el director de marketing o soy el CEO o soy lo que sea, sino en cómo tú les apoyas. Así que me falta esta parte. Sigo trabajando. Espero la próxima semana también hacerlo. De hecho, LinkedIn me ha habilitado un perfil de creador de contenido que dan algunos tips muy interesantes que te hacen más visible tu contenido y sobre todo que permite que la gente te siga. No necesariamente que te conecte, sino que te siga. De hecho, vamos a hablar luego en otros episodios del podcast más detallado. ¿Qué otra cosa hemos hecho en esta semana? Pues bueno, la recopilación de contenidos en diferentes redes sociales. Nosotros estamos generando muchísimo contenido de alto valor en el social media, en redes sociales, pero estamos comenzando a estructurar diferentes tipos de contenido para que estos estén también en la web y para a futuro también sacar diferentes infoproductos consolidados de todo el contenido que estamos sacando, ¿sí? Así que para esto también necesitamos estructurar todo este marketing de contenidos que estamos haciendo y esto también te lleva a que ciertas estructuras internas y seguramente les habrá pasado como empresa. Tú tienes organizado tus carpetas, tu documentación, ya sea en el drive de turno. Nosotros manejamos con Google Drive y todo mi equipo accede a la información que tiene la empresa. Pero llega un punto que cuando comienzas a crecer, haces nuevas reestructuraciones porque nuevas cosas estás creando y esto es parte de que también se actualice toda la información que estás creando en base a, o que estás, que generas una nueva clasificación en base a todo el contenido, material, infoproductos, nuevos servicios que estás creando. Así que esto también hemos venido, digamos, que trabajando casa adentro, sin contar con el tema de trabajar con nuestros clientes en la mejora de, pues, sus estrategias de marketing, dentro de ellas campañas en Facebook, optimización en las webs, en fin. Y algo también interesante que hemos estado trabajando muy fuerte dentro de la agencia es el seguimiento a clientes. A través de que tu CRM de turno, que también hemos hablado, como nosotros trabajamos con Streak, dentro de la misma interfase de Gmail. WhatsApp Business también te da la posibilidad de manejar como un CRM al momento de etiquetar a tus clientes e implementarles un funnel, de hacer un seguimiento. En fin, esto es súper interesante. Lo mismo que en un business de Facebook para manejar las comunicaciones que se producen en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. También tú puedes etiquetar, también tú puedes utilizar mensajes personalizados. Esto es, digamos, que una de las cosas importantísimas que cada empresa que abre canales digitales y que para esto te curras, como dicen los españoles, o te gastas muchísimo trabajo en generar contenido, en atraer y crear esa comunidad. Luego esa comunidad comienza a interactuar, que esto es parte de lo que hemos ido consiguiendo a través de las estrategias que les decía hace un par de meses de aumentar la audiencia y aumentar el engagement de la audiencia. Así que parte de eso es la atención a clientes en redes sociales. Esto es fundamental. Y dentro de esto, organizar diferentes plantillas y demás que todo el equipo de trabajo tenga claro cuando le toque hacer este tipo de actividades. Y pues bueno, que hoy disculpen, me he extendido. Yo siempre estoy tratando de hacer los episodios que no son de entrevistas de manera corta, entre 5 a 10 minutos. Ya estamos 10 y pico. Pero bueno, quería compartirles un poco de mi vida y sobre todo porque mucha gente, ya digo, se contactó conmigo por el tema de la pérdida de mi padre. Y nada, pues solo desde aquí. También dedicar este podcast a mi amado padre. Que donde sea que esté, tenga la paz y el descanso eterno. Así que pues nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. El lunes. Chau, chau.